En el año 1982, la periodista Marisol Ayala escribía su primer artículo para el diario de las Palmas. Desde ese instante han sido muchas las historias protagonizadas por mujeres y hombres a las que ha dado voz. En este programa se reencontrará con algunas de esas personas y otras con vidas igual de interesantes. Soy Marisol Ayala y estas son las historias de Vidas Cruzadas.